El príncipe Harry esperan a su primer bebé, y aún sin que nazca, ya es motivo de preocupación para el príncipe Carlos, se informa en distintos portales de noticias internacionales. Desde que los hijos de Lady Di figuraron más en la escena pública, el interés por la familia real británica ha ido en aumento. Por ello, cualquier tema que tenga a ver con ellos toma relevancia. Tal es el caso por lo dicho por el príncipe Carlos, quien durante su visita a Gann informó que se encuentra preocupado por sus nietos. Y es que, ante medios de comunicación, el príncipe Carlos aseguró que ha entrado en una edad de reflexión, por lo que se dijo preocupado por el planeta en el que se desarrollarán sus nietos. Estoy a punto de tener otro nieto en realidad. Sospecho que algunos de ustedes también pueden tener nietos o lo harán pronto. Me parece una locura si vamos a heredarles este mundo completamente contaminado, dañado y destruido. Estoy a punto de tener otro nieto en realidad. Supongo que algunos de ustedes también pueden tener nietos o los tendrán pronto. Todos nuestros nietos merecen un futuro mejor, un mundo mejor, sentenció. En información referente a Meghan Markle, circulan rumores de que tuvo una operación de juanete después de que aparecieran fotos de sus pies descalzos en su gira por Nueva Zelanda. Los juanetes son protuberancias óseas en el interior de los pies, que se forman en la articulación del dedo del pie. Hacen que el dedo gordo del pie apunta al revés y tienden a empeorar. En esta nota, Príncipe Carlos Meghan Markle.